Lo que hace un payaso en El Salvador, más que sonrisas, provoca asombro y dolor porque come vidrio. Aquí lo ven en pleno acto, luego de tirarse sobre una cama elaborada con botellas y lámparas rotas, pone vidrio sobre su estómago y hace que un hombre se coloque sobre él, soportando su peso. El plato fuerte es un picadillo de vidrio que mastica y traga como si se tratara de arroz. Escúcheme. Esto es algo victorioso, algún don que sinceramente se lo debo a Jesús, que solo a él se lo puedo dar. El payaso dice que nunca ha tenido problemas estomacales ni tampoco dolor, pues a pesar de que a veces sangra, dice que ha aprendido a controlar su sistema nervioso. De todos modos, por favor, no intente esto en casa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.